La cadena democracia presenta Controversia Estamos retomando con fuerza, cumpliendo los datos previstos Hay que actuar con la fuerza que se necesita Controversia Sería un sentido directo al consumidor Una zona de seguridad del Estado Controversia Temas relevantes analizados a profundidad Controversia Con Miguel de Badeneira Comenzamos Un saludo cordial a los seguidores del programa Controversia en escena A través de Hexa FM, Democracia M y Democracia TV Hoy queremos volver a analizar Una deformación que existe en el país Como ocurre con la política y las elecciones que periódicamente se convoca en el Ecuador El nuevo proceso electoral con las mismas distorsiones, defectos y proliferación de candidatos El desafío es cómo cambiar con una reforma político electoral tan añorada en el país para superar el caos político Esto no se lo puede hacer cuando estamos ya inmersos en un proceso electoral Y ojalá cuando pasen estos comicios en el año pasado Y ojalá cuando pasen estos comicios en el 2025 se pueda emprender esta reforma Antes de entrar a ese tema quisiera empezar con un tema de la semana Que tiene que ver también con los controles en los procesos electoral Como ha sido la designación de consejeros del Consejo de Participación Ciudadana Que acaban de ser destituidos en primera instancia por el juez electoral Fernando Muñoz En contra, como dice el dictamen La destitución, sanción económica y suspensión de derechos políticos De los actuales vocales Augusto Verduga Sánchez Yadira Saltos Rivas Y la multa, exclusión del Estado de Dignidades como consejeros suplentes Y suspensión de sus derechos por cuatro años De quien fuera abogado, de quien esté en la cárcel Jorge Glass de Spinell, el doctor Eduardo Franco Loor Que casi tuvo esta semana debut y despedida Cuando le posesionaron en la Asamblea Nacional Y el mismo día sale esta resolución en el Tribunal Contencioso Electoral También, sanción económica, exclusión del Estado de Dignidades como consejera suplente Y suspensión de sus derechos políticos por cuatro años Marisol Párraga Macías ¿Cuál fue el motivo? Participaron activamente con el respaldo De un movimiento político, la Revolución Ciudadana Lo que está expresamente prohibido por la ley Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral no tomó medidas Y permitió que esta violación legal continúe Para abordar estos temas quiero dar la cordial bienvenida A nuestra invitada e invitados La doctora Rudy Hidalgo, directora ejecutiva de la Corporación Participación Ciudadana y Decana Universitaria El doctor Carlos Aguinaga, expresidente del Tribunal Supremo Electoral Y representante de Voces por la Democracia Y el doctor César Ulloa, vicerector de la Universidad de Pozgrado Soy ya en y analista político Doctora Rudy Hidalgo Antes de ir a los temas de fondo de la reforma político-electoral Un comentario respecto de lo ocurrido con los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana Y su destitución Que por cierto, con apelación, pasa a decisión final del Pleno del Tribunal Contencioso Electoral Muy buen día Bueno, buenos días Miguel Muchas gracias por la invitación Y un saludo fraterno a este distinguido con espacio de debate Carlos y César Ulloa A ver, yo quisiera partir comentando, Miguel Que cuando los actuales consejeros destituidos por parte del Contencioso Electoral Fueron candidatos para el Consejo de Participación Ciudadana Participación Ciudadana tuvo un libro, casi una batalla campal No solamente con los medios de comunicación en ese momento que les ayudaron Los medios que les respaldaban a ellos entonces candidatos Pero también con las autoridades electorales Indicando que se estaba violando flagrantemente la ley La ley establece claramente que quienes quieran ir a ser candidatos para el Consejo de Participación Ciudadana No pueden provenir de un espacio político Y peor aún de un partido político específico Y obviamente vimos cómo los consejeros ahora destituidos rompieron absolutamente la ley Pero no solamente se quedaron en eso Posteriormente Participación Ciudadana a través de nuestro monitoreo Elaboró las alertas y presentó las alertas a la autoridad electoral En el sentido de que esta famosa Liga Azul que se formara y se denominara así después Se presentaban sin ninguna preocupación en los medios de comunicación Y sobre todo en las redes sociales Con las camisetas representando con globos absolutamente identificables Que tenían relación con el Partido de la Revolución Ciudadana Gorras, camisetas e inclusive llegaron a presentarse Con presentar algunas fotos o algunas propagandas O alguna difusión comunicacional con el mismo expresidente Rafael Correa Entonces quedaba clarísimo de quiénes eran ellos En el sentido de qué tendencia política venían Contradiciendo totalmente el espíritu que supuestamente tiene el Consejo de Participación Ciudadana Que debería ser un espacio ciudadano que nunca lo ha sido Pero instituyendo claramente la cooptación política Entonces obviamente esto fue un denominador común Durante toda la campaña electoral que ellos fueron candidatos Entonces obviamente ahora esta decisión en primera instancia Ya estamos viendo en las redes sociales como ellos ya están avisando Obviamente de acuerdo a lo que les corresponde según la ley Apelar esta decisión Pero creo yo que es de alguna manera una decisión tomada en derecho Y una decisión que ya veníamos desde hace tiempo solicitando Y desde hace tiempo clamando para que se haga una Se llegue a una resolución de esta naturaleza Obviamente la coyuntura política no les ayuda para esto Para este movimiento porque entiendo yo que ya están listas las candidaturas A este mismo espacio en representación de la Revolución Ciudadana Pero creo que como precedente, aunque sea tarde Que haya llegado este fallo por parte del contencioso electoral Creo que es valioso, Miguel, porque esto ha sido un clamor De todos aquellos que hacemos veeduría ciudadana y veeduría electoral Fue realmente un insulto para la comunidad ciudadana Y sobre todo una flagrante violación a la ley De manera que ellos debieron haber sido instituidos hace tiempo Pero sobre todo debieron haber sido castigados en su momento El momento que ellos aparecían con claras camisetas O claros símbolos pertenecientes a un partido político Lo cual está prohibido Ojalá esto sirva también de punto de orden para las próximas elecciones Porque también vamos a elegir consejeros del Consejo de Participación Ciudadana Y no debería existir tampoco ningún tipo de manifestación política O de relacionamiento político a estos candidatos Insistiendo siempre la postura de participación ciudadana Que por supuesto se ratifica en el hecho de que ese Consejo No debería desaparecer y más bien deberíamos ir caminando Hacia una propuesta de eliminación de ese organismo Que poco tiene de democrático, Miguel Doctora Rudy Hidalgo, partiendo de un hecho El anterior presidente del Consejo de Participación Ciudadana Alan Berbera fue destituido por la Corte Constitucional En su instancia constitucional Pero también por el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral Precisamente por hacer campaña Lo lógico sería que ahora actúen en consecuencia Luego de la apelación Para destituir al resto de consejeros principales y suplentes Yo creo que sí, porque todos provienen de un Primero, todos provienen de un mismo movimiento y partido Que no debería, digamos, ser así Y segundo, realmente Si usted recuerda en los momentos de campaña política La campaña se hacía en general Es decir, los unos y los otros también Si bien es cierto, había mucha más visibilidad De aquellos que fueron electos finalmente Pero en determinados espacios también se promocionaban los otros Yo creo que es importante que A la luz de, nuevamente, a la luz de las nuevas elecciones Tomar decisiones drásticas y rigurosas Yo creo que el Ecuador está muchas veces así En vilo político Por malas prácticas políticas que son Aceptadas, normalizadas una y otra vez Y que muchas veces los espacios institucionales En donde, a quienes les corresponde Tomar cartas en el asunto no lo hacen Entonces ahora el contencioso electoral Pues ha tomado cartas en el asunto Recordemos con respecto a la enververa Que él fue el abogado, ¿no es cierto? Del expresidente Manteniendo públicamente un conflicto de intereses importantes Es decir, no puede una persona Pretender llegar a ser parte de un organismo Tan importante y con delicadas funciones Como lo es el Consejo de Participación Ciudadana Que elige los órganos de control Cuando tiene un conflicto de intereses Por haber recibido un pago Por defender a una persona que está encausada Y que obviamente tiene juicios penales Pendientes con la justicia ecuatoriana Eso de entrada no debió haber sido aceptado Pero sin embargo lo tuvimos como candidato Llegó al Consejo de Participación Ciudadana Y si no es porque la Corte Constitucional Toma acciones al respecto Lo hubiéramos tenido de nuevo a él Con todo lo que él además pretendió hacer En el seno del Consejo de Participación Ciudadana De manera que creo yo que este es un tema Que hay que tomarlo en cuenta Y que ojalá se vuelva a ratificar En una segunda instancia esta decisión Del Consejo del Contencioso Electoral Doctor Carlos Aguinaga Muy buen día ¿Cómo entender este pronunciamiento Del doctor Fernando Muñoz Juez Electoral Que deberá pronunciarse Posteriormente con operación El Pleno del Tribunal Contencioso Electoral ¿Es una demostración más De que no hay controles En las campañas Como fue en este caso específico La designación De los consejeros Del Consejo de Participación Ciudadana? Buenos días Miguel Saludo cordial a Ruth Y a César Compartiendo este panel Bueno Esta infracción electoral Se refiere a los mismos hechos A los mismos actos A las mismas conductas Que el caso de Allen Berbera Aquí han sido juzgados Cuatro miembros del Consejo de Participación Ciudadana Y Control Social Dos en funciones Uno recientemente posesionado Y otra que suplente En estas conductas Estuvieron involucrados Siete miembros Faltarían dos Faltan dos miembros Que no han sido Sometidos al juzgamiento Las sentencias En el caso de Allen Berbera Y esta de Luga Y el resto de sus compañeros De la Liga Azul Ha sido de Suspensión De los derechos Políticos Por cuatro años La multa Y la destitución Del cargo En el caso De quienes están En funciones Y en el caso De los otros La eliminación De la lista De De suplentes Evidentemente Esto sube En apelación Al pleno El pleno Ya Adoptó Una sentencia Ya Ahí Sentó Jurisprudencia En el caso De Allen Berbera Yo veo Muy difícil Que se vayan Apartar Del criterio Y adoptado Porque es La misma conducta Los mismos hechos Los mismos actos El mismo proceso Electoral Aquí Evidentemente Se llega A este tipo De De juzgamientos Fue En materia De una ley Específica Especial Particular Y la ley Prohíbe Todo Tipo De promoción Privada Solo Admite La promoción Pública Y eso Quiere decir Que ningún Candidato De la Liga Sur O de donde sea De cualquier Organización Que Les Responde No podía Tener promoción De tipo Privado Es decir No podían Promocionarse En redes No podían Promocionarse En plataformas Informáticas No podían Tener ningún Tipo de gasto Es Absurdo El sistema Que aprobaron Pero Esa es la ley Y Solo podían Estar expuestos A la promoción Electoral Con El financiamiento Del estado Con La Entiendo Que se buscó Este camino Para darles Unos Términos De equilibrio Y de igualdad A quienes Son candidatos Esta regla No se ha cumplido Ni el órgano Electoral De control Competente En el área Administrativa Que es el Consejo Nacional Electoral Lo ha hecho cumplir Entonces No ha habido Un acto De suspensión O de resolución Que suspenda Actos O actividades De campaña Que contravengan Normas Electorales Sencillamente Se produce Un lavatorio De manos Una Complicidad Un encubrimiento De estos actos Y se Tira la pelotita A otro órgano Si yo no soy Competente El competente Es el Tribunal Contencioso Electoral En unos casos Eso hizo El Consejo Nacional Electoral En su momento Febrero 2023 En otros casos El Consejo Nacional O los consejeros Dicen No estén A ley Y no es cierto Porque está En la Constitución Artículo 219 Numeral 3 Y numeral 6 Controlar La propaganda Electoral Regular Todos los aspectos Del proceso Electoral Entonces Aquí También Hay otras Personas Que indujeron A A este Tipo De conductas Que Desequilibran Las reglas De la competición Político Electoral Y Esas otras Personas Están vinculados A organizaciones Políticas Que también Deben ser Sancionados Porque Si no se Siente un Precedente Fuerte Respecto A este Tipo De conductas Que Atentan Contra La legalidad La seguridad Jurídica Y las condiciones De equidad En la participación Política Y electoral Se convierte En tierra De nadie Como se está Convirtiendo En tierra De nadie El proceso Electoral Que se Avicina Bienvenido Al doctor César Ulloa Vicerector Del IAEN Analista Político ¿Cómo Entender Este caso Con la Destitución Esta semana En primera Instancia De los consejeros Del consejo De participación Ciudadana Sin los Debidos Controles Como han dicho Tanto La doctora Rudy Hidalgo Cuanto el doctor Carlos Aguinaga Respecto De una Campaña Como fuera Para la elección De estos consejeros En febrero Del 2023 Buen día César Muchísimas Gracias Miguel Un cordial Saludo A Ruth Y lo propio A Carlos En extensivo También Y cordial Saludo A toda La audiencia Estamos En un caso En donde La serpiente Se muerde Su propia Cola Y voy a Explicar Por qué El consejo De participación Ciudadana Y control Social Es prácticamente La matriz De la crisis De institucionalidad Que vive el Ecuador Sobre la base De una Constituyente Que puso En reglas Del juego Cosas Anómalas Inusuales Complejas Para cualquier Democracia Liberal Es decir Somos un país Donde Sobre la base De una serie De pirotecnia De juegos Ideológicos De romanticismo Se crearon Dos funciones Adicionales De electoral La de función De transparencia Y control Social Y dentro De ella Se creó Esto que a mi modo De ver No debe existir Es decir Para mí El problema Es más estructural Es decir Siempre me he manifestado He sumado A varios colectivos Organizaciones De la sociedad Civil Que el consejo De participación Ciudadana No debe existir Indudablemente Eso nos llevaría A una nueva Constitución Que tampoco Es la vía Sin embargo A mí me da La sensación Que quienes Han tenido La oportunidad En su momento De disminuir A la mínima Expresión A los vocales En sus atribuciones Del consejo De participación Ciudadana Y el colectivo Social No lo han hecho Como la última Consulta En donde el presidente De la república Pudo poner Una pregunta Potente Como esta Luego ¿Por qué digo Que la serpiente Se muerde Su propia cola? Porque el coreísmo Ha estado acostumbrado Al uso Abuso Y a la distorsión En el uso De todo tipo De recursos Dentro Y fuera De campaña Entonces el coreísmo Lo que hacía Y lo que siempre Ha hecho En las instituciones Donde se encuentran Es hacer Del estado Un partido Es decir Convirtieron El estado En un partido Y por otra parte Como fueron Los diseñadores Como fueron Los arquitectos De esta institucionalidad ¿No es cierto? Miraron Por donde transgredir Miraron Por donde poner La letra chica Y por donde poner La letra mediana Entonces lo que estamos Nosotros asistiendo Es un caso En donde El tiro Le sale Por la culata Al mismo Coreísmo Que además Insisto El arquitecto De esta institucionalidad Que tenemos Y al día de hoy Hay un tribunal Consejo Tribunal Contencioso electoral Por cierto También creado Con esta constitución ¿Qué se atreve? Porque los otros No se atrevieron Antes ¿No es cierto? Porque esto que hace El coreísmo No es No es No es de ahora O sea El coreísmo Siempre lo hace Que se atrevió ¿No es cierto? A poner Los puntos Sobre las 10 En varias cosas Porque además Lo propio sucedió Con el alcalde Pavel Muñoz ¿No es cierto? Que abusando De las funciones Que cumple Como la primera Autoridad De la ciudad No tuvo El menor empacho ¿No es cierto? En poner Todo el aparataje Del municipio Del distrito Metropolitano De Quito Para acompañar A su candidato En su momento Y ahora La Liga Azul Lo que hizo Fue simplemente Extensivo De las prácticas Que siempre Venían ocurriendo Entonces Yo creo que Esta es una señal Muy fuerte Muy poderosa De que no Todo lo que Entre comillas Está controlado Por el coreísmo Finalmente va a continuar De la misma manera Estamos a puertas De una campaña electoral Y eso es un mensaje Y eso es un mensaje Muy fuerte Para que Quienes No es cierto Están en cargos Públicos Quienes Reciben un salario Del estado Quienes Toman decisiones Sobre la ejecución Del presupuesto Del estado Quienes Tienen la enorme Responsabilidad De mejorar La calidad de vida De los ecuatorianos No incurran En este tipo De cosas Sin embargo Yo me sigo Sosteniendo En lo que Expresé Al inicio De la pregunta Yo creo que Este monstruo Que distorsiona La institucionalidad Porque ahí Recae Las responsabilidades En la selección Y en la designación De órganos De control De justicia El tema electoral No debe existir Más allá Del que llegue Finalmente No interesa El que llegue No interese El que llegue Y el que suplante A los vocales Del consejo De participación ciudadana Esto seguirá siendo Una distorsión Y una aberración Para un sistema Democrático Poniendo el que pongan Porque además Hay un juego Tan perverso ¿Cierto? En el consejo De participación ciudadana Que cualquier proceso Que nos conduzca A la selección De autoridades Como por ejemplo La fiscal O el fiscal De la nación Siempre va a entrar En un muñequeo Político Entonces No puede ser posible Que sigamos pensando Que este consejo De participación ciudadana Siga teniendo Las atribuciones Las competencias Los recursos Como para nombrar Autoridades De este calado Entonces insisto Creo que Fernando Muñoz Decidió poner los puntos Sobre las 10 Pero más allá de eso Lo que hay que pensar Como sociedad civil Como universidades Como gremios Como colectivos Es disminuir Es disminuir La mínima expresión A este consejo Que a mi modo No sirve para nada Porque hay que decir Las cosas como son Desde el controlor 100 sobre 100 prójugo Hasta quienes constituían El consejo de participación Ciudadana y control social Y que ahora han sido Destituidos Y el otro Que debutó El mismo se auto eliminó Y luego fue la despedida Entonces Yo creo que la cosa Va mucho más profunda Va mucho más seria Y ojalá Alguien se atreva También ojalá El que gane las elecciones Se atreva a poner En una consulta Muy fuerte Grandes reformas Políticas Que el Ecuador necesita Y no quedarnos En la conformidad De que fueron destituidos Estos señores De la Liga Sur Claro El ejemplo que pone El doctor César Ulloa Es evidente Cuando el Consejo De participación ciudadana Durante la revolución ciudadana Nombró Con un puntaje De 100 sobre 100 A Carlos Pollio Que curiosamente Él recibió ya Una sentencia A seis años En el Ecuador Se fugó Y ahora está A punto de conocerse Los años de condena Porque se lo encontró Responsable Pero conforme Ha avanzado Este proceso Se demuestra Que ha sido Un funcionario Corrupto Ahora se discute Antes Del anuncio De la sentencia Simplemente El monto De los robos Y si la Fiscalía De la Corte De Miami Le señaló De haber recibido 16.5 millones De coimas Ahora la propia Defensa De Carlos Pollio Dice Que no fueron 16 millones Sino Solo 10.6 millones Y por eso Ellos mismos Están pidiendo Una sentencia De 4 a 5 años Y medio Y no De 19 a 24 años Como es el planteamiento Del fiscal De la Corte Sur de Miami Pero este es un caso Que amplifica Lo que ha hecho El Consejo De Participación Ciudadana Doctora Rudy Hidalgo ¿Cómo emprender Reformas? Luego hablaremos De la reforma Política Electoral Reformas Para que el país Reencuentre Su senda De la institucionalidad Yo pienso Miguel Y tomando un poco El criterio Del César Que es complejo La receta Existe Es decir ¿Cómo eliminamos El Consejo De Participación Ciudadana A través De una asamblea Constituyente? El tema Es que Políticamente Digamos El escenario Político Es difícil En este momento Para poder Iniciar Un proceso De una asamblea Constituyente Sin corrernos El riesgo De que vuelva Hacer mayoría El movimiento De la revolución Ciudadana Con lo cual El remedio Terminaría siendo Peor que la enfermedad Porque lo que Sin duda alguna Sucedería Es que aprovecharían Ese espacio Nuevamente Con una nueva mayoría Para más bien Ratificar Y profundizar El sentido Defectuoso De la constitución Política Y obviamente Esto nos lleva Por fuerza A otro Ambiente A otro tema Que creo Que es importante No podemos En este momento Arriesgarnos A una asamblea Nacional Constituyente Mientras un sistema De partidos Siga siendo El mismo Y mientras Tengamos Esta crisis De representatividad Política O de representación Política Que tenemos Porque Quienes Nuevamente Van a ir A la asamblea Constituyente Nuevamente Seguramente Irán Postulándose Los representantes De estos 80 partidos O 200 Más de 270 Partidos Y movimientos Que no sabemos Ni quiénes son Y llegarán A la asamblea Nacional O a una asamblea Constituyente Entre el cielo Y el suelo Desconociendo Claramente La responsabilidad Que significaría Estar en una Constituyente Y nuevamente Entraríamos En la puerta Giratoria De volverse A salir En el mismo Lado Por lo tanto Es difícil Decir que hay Una receta Pronta De corto Plazo Para corregir El tema Institucional Si creo Que hay siempre Una vía Y es el ejercicio De democracia Directa Yo creo Que el presidente De la república Tiene en sí En el ejercicio De su poder Un arma Bien importante Que es El arma De poder Llamar a consulta Nosotros En esta última Consulta popular Que terminó De hacerse Este año Nosotros Sugerimos Y mandamos Inclusive Una propuesta Al igual Que otras Organizaciones De sociedad Civil Pidiendo Que se retome La discusión O sobre todo Que se retome La pregunta Respecto A quitarle Al menos De las manos Al consejo De participación Ciudadana La designación De los órganos De control De las autoridades De los órganos De control Para de alguna Manera Sí Ahí el debate Es ¿Vuelve a la asamblea? Sí Definitivamente Volvería a la asamblea Pero no volvería A la asamblea Así nomás Así abiertamente Y al fin Y al cabo La asamblea Es un espacio Mucho más De Sujeto A mayor control Social El La asamblea Es un espacio Que está más sujeto Al conocimiento Público A la opinión Pública Y de alguna manera Más sujeto A la presión Ciudadana Política Si ustedes Quieren Y la aplicación De los check and balances Tal cual Como está ahora Diseñado El sistema Defectuoso De selección De los órganos De control Es imposible Digamos Es imposible Ejercer Ningún tipo De control Y es difícil Hacer Ningún tipo De presión Social Porque Simplemente Estamos viendo El escenario Los escenarios Que hemos visto Les vale Es decir Y perdón que use La palabra Ese término Les vale En el centro De este consejo De participación Ciudadana Pasa de todo Hemos tenido Curas Hemos tenido Karatecas Y les vale El momento De que Pedurías serias O de sociedad civil Que nosotros Digamos algo Les da exactamente Lo mismo ¿Por qué? Porque obviamente Es un sistema Hiper poderoso Diseñado así Con ese objetivo Justamente Y que obviamente No rinde cuentas A nadie No tiene checa En vales Es que se les puede Aplicar En cambio Si bien es cierto Es cuestionado El tema de la Volver a la asamblea Todo el mundo Hay gente que dice Pero volvería a la asamblea De designación A las manos políticas Y yo siempre digo Y no estará A las manos políticas Ahora la designación Nunca ha salido De las manos políticas La designación De las autoridades De control Entonces al menos Que desde mi punto De vista personal Que regrese a la asamblea Con ciertos condicionamientos Con comisiones especiales Por designación Con veduría efectiva Con publicidad efectiva Con una veduría seria Es decir Si se puede hacer De alguna manera Esfuerzos para esos Pero como digo La decisión Recae en el ejecutivo Para poder Ojalá Tomar una decisión De llamar nuevamente A consulta Porque yo creo Que la ciudadanía En general Está totalmente De acuerdo Y está en la línea De que este organismo No sirve Y lo que está haciendo Es dañando cada vez La democracia Mientras más tiempo Nos demoremos En eliminarlo O retirar las manos De sus manos La decisión La desinstitucionalización Va a ser mayor Y va a ser bien difícil Volver a retomarla Y entonces Tenemos que salvar La institucionalidad Tenemos que salvar La democracia Para mí el camino Es como mencionaba César A través de una nueva consulta Porque yo no le veo Yo le veo difícil Una constituyente Es lo ideal Desde lo técnico Pero ya desde lo político Tal cual como estamos Viendo las cosas Le veo Miguel Bien difícil Qué pena De dar esta respuesta Pero creo que Hay que ser reales En la dimensión De lo que significaría Una constituyente En este tiempo Doctor Carlos Aguinaga ¿Cuál es la salida Frente a estos hechos Ocurridos Tomando como ejemplo La falta de controles En el Consejo Nacional Electoral La actuación del Tribunal Contencioso Electoral Y este organismo Absolutamente cuestionado Como el Consejo De Participación Ciudadana ¿Cuáles son las salidas De una reforma política? ¿Cuál es el camino? Bueno A mí me parece Que hay que hacer Trabajar En una Reingeniería Política Integral En primer lugar Una nueva ley De partidos Porque aquí No hay un sistema De partidos Aquí lo Lo que hay Es un Régimen De club De partidos Electoreros Que No tienen Vida partidaria Que no hay Democratización Interna Que se dedican A Alquilar Candidaturas A vender Que fueron Creados Sin un Respaldo Cidadano A través De la Venta De firmas Adhesiones O respaldos Que no hay Capacitación Ni formación Ni educación Democrática Que no hay Tampoco Una Cualificación De la calidad De sus Militantes Y afiliados Y obviamente Con el agravante Que hoy Está infectado De las Mafias De la Narcopolítica El dinero Sucio Que hoy Ingresa Al régimen De partidos A las Candidaturas Es Inmenso Y no tiene Control Porque la Autoridad Electoral Administrativa No ejerce Control Ningún Tipo De control Respecto Al dinero Especialmente El dinero En efectivo En la Política Entonces Se requiere También Un cambio Una Reforma También Seria Del sistema Electoral No solo Es el sistema De partidos Ya Estamos yendo A un proceso Que sería Más de lo mismo Con los mismos Vicios del pasado Con falta De legitimidad Y origen Porque no tienen No nacen De un proceso Realmente Democrático Abierto Amplio Universal Ni siquiera De sus afiliados Es decir Ni siquiera Hubo votación De sus afiliados Porque Les daría Vergüenza Cuando El rato De la votación En los procesos Electorales Internos Tendrían Una votación Ínfima Pequeña Marginal Entonces Eso Va a Desnostar La calidad De organizaciones Políticas Que tenemos Este proceso Que estamos viviendo Hoy De selección De candidatos De alianzas Es un proceso Que está en contra Del artículo 108 De la constitución Porque ahí Solo establecen Dos tipos De selección Elección primaria Y procesos Electorales Internos Los asambleístas Es decir Los representantes De los propios partidos Crearon Crearon Estas elecciones Representativas En el tema Electoral Hay que cambiar El tema De las circunscripciones Las circunscripciones Fueron creadas Para beneficiar A una organización Política No fueran No fueran Hechos En forma Técnica No fueron No tienen Homogeneidad Geográfica No tienen Una distribución Equilibrada De la población Electoral Entre urbanos Y rurales Entonces Cuando se creó Este Este sistema Se creó Justamente Para Beneficiarse De la representación A eso Hay que añadir Que los Distritos Electorales Pequeños De hasta Cinco De uno A cinco Distorsionan Las fórmulas De asignación De escaños Pero este Consejo Electoral Sigue Cometiendo Errores Gravísimos Crean Circunsticciones De uno O dos Dignatarios Cuando hay Un principio De representación Proporcional En la Constitución Es decir Estos Distritos Uninominales Cuando sobra Un candidato Es absolutamente Inconstitucional Hay que cambiar El sistema De control Y transparencia De las elecciones Se requiere Una Nueva Conformación De la Gobernación Electoral Porque Si no Hay una Nueva Conformación Desde la Base No solo El Consejo Nacional Electoral También Desde la Base Es decir Funcionarios De mesa Hay que Crear Crear Las juntas Del recinto Electoral Para que ahí Se tabulen Los resultados De cada Recinto Y Saber Inmediatamente Cuáles son Los ganadores Hay que crear Nuevas condiciones De admisibilidad De los requisitos Requisitos De los candidatos Hay mucha Queja Sobre Quienes Han sido Cuestionados En su ética Pública Y su ética En el manejo De los recursos Públicos En el tema De vinculación Con actos De indelicadeza Que están Judicializados Gente Sentenciada Entonces Si el sistema Permite eso Permite que Participe Gente Que Realmente Ha violado Las normas Éticas De la Convivencia Democrática El sistema Está Contaminado Y para Realmente Sanar Lo que hoy Pasa En la Democracia Ecuatoriana Nada más De que Hay que ver Que Temas Del sistema Político Se requieren Cambiar El tema De la Representación De la Asamblea Si elección En primera O segunda Vuelta El El Tamaño El número De los municipios Esta Representación La democracia Local Necesita Otra Dinámica Es decir Hay que hacer Una reingeniería Completa Y para ello Claro Una de las vías Es La asamblea Constituyente Ojalá Pueda ocurrir Que exista Un presidente Que sea Altamente Democrático Que llegue Y que Como él pone Las reglas De la asamblea Constituyente No nos sometamos A estas reglas Actuales Las reglas Vigentes Porque eso Sería Más De Ahí Si sería La K-12 Yo creo Que la Constituyente Debe tener Representación Ciudadana Representación Política Partidaria Representación Gremial Sectorial De todos Los sectores Es decir Hay que Construir Todo nuevamente Porque la Democracia Está Muy Enferna Está Debilitada Está en Terapia Intensiva No hay Institucionalidad Democrática Son décadas Que hemos Venido Aprendiendo De lo Malo Destituimos Presidentes Cambiamos Presidentes Del Congreso Destituimos Presidentes Del Consejo Transpación Ciudadana Y Control Social Que hay Que eliminarlo Cambiamos Presidentes Del Consejo De la Judicatura Tumbamos Amañamos La Champa Para designación De autoridades De los organismos De control La injerencia Política Y la Influencia Partidaria En los Procesos De mérito Y de designación En el manejo De los concursos Más el manejo Perverso De la justicia Está acabando Con las Bases Pocas Bases Que Quedan De la Democracia Doctor César Ulloa ¿Cómo Impulsar Una Reforma Político Electoral Como Planteaba El doctor Carlos Aguinaga Hacer una Ingeniería Integral De la Política No solo El régimen De partidos El sistema Electoral Y Reencausar La necesidad Que tiene El país De contar Con una Institucionalidad Tan debilitada Ahora Yo considero Que lo que Propone Carlos Se complementa Más bien Dicho Convive Con lo que También Ha propuesto Ruth A mí me Parece Que son Dos Puntos De vista Muy Sensatos Sin embargo Habría Que mirar Por Donde Se Comienza Y a mí Me da La sensación Que Un gran Pacto O un Gran Acuerdo Debería Ser Una Reforma Política De alto Calado ¿No es Cierto? Que a mi Modo De ver Debería Expresarse En la voluntad Ética De quien Gane Las elecciones En el sentido A mí me parece En primer lugar Arriesgarse ¿No es cierto? Hacer una consulta Profunda Una consulta Cuando todavía Este revestido De popularidad De credibilidad De aceptación Quien ostente La primera Majustratura Es reducible A la mínima Expresión Al Consejo De Participación Ciudadana Y Control Social En términos De que Todos los Procesos De selección Y de designación De las principales Autoridades Se traslade A la Asamblea Nacional Y habrá que ver El mecanismo En definitiva Cómo se produce Cómo lo ha manifestado Ruth Pero creo Que este primer Momento Indudablemente Nos sirve Como testeo Como termómetro Para ir a cosas Mucho más Mucho más gruesas Como ha dicho Carlos Me da la sensación Que la ley electoral El código de la democracia En el capítulo Que se detiene En cómo funciona El sistema de partidos Lo que son los partidos Y todo eso Debe entrar Indudablemente En una suerte De No sólo de análisis Sino de cambio Profundo Yo no sé Si con estas Dos cosas Que sería Reducir a la mínima Expresión En el Consejo De Participación Ciudad Ir a una profunda Una profunda Transformación Del sistema De partidos Daríamos ya Dos grandes Pasos enormes Y me parece Que un tercer Paso Un tercer Momento Con la Concienciación Que significa Haber hecho Cosas Fuertes En estos dos Aspectos Ir a una Asamblea A futuro Constituyente Cuando nosotros Tengamos Medianamente Adesentado El sistema Político Medianamente Funcionando Como otras Reglas del juego Y posiblemente Con una Conciencia Distinta Sin embargo Yo creo que Esto es Esto es Parte de Una Suerte De Ingeniería Institucional Pero yo creo Que la ingeniería Tiene que antecederle Ciertos Principios Y yo creo Que el Ecuador Ha llegado A una crisis Porque Escasean Están vaciados O han perdido El sentido En los principios Políticos Por ejemplo Yo creo que Un gran problema Del Ecuador En las últimas Décadas Es que Convirtieron El Estado En un partido Es que Se convirtió El Estado En un negocio Es que Se convirtió El Estado En una posibilidad De ascenso Socioeconómico Meteórico Y claro De ese Estado No solo Lucran Los partidos Políticos Y eso Hay que dejarlo Bien claro Creo que También Se han aprovechado De ese Estado Una serie De élites De todas Las regiones Que por el momento Están silenciadas Y que además Han tenido La habilidad De poner los huevos En todas las canastas Con la afinidad De lograr La una El estatus quo Que no les toque Y la otra Posiblemente Mejorar sus utilidades En los diferentes sectores De la economía Entonces yo creo Que hay un tema De principios De discusión Anterior Es decir La democracia ¿Qué pensamos? Una democracia Del siglo XXI Con instituciones Que por ejemplo Donde la transparencia La integridad Que van de la mano Con la tecnología Las telecomunicaciones Del software El gobierno abierto La transparencia Sea un principio Es decir La integridad La transparencia Sea un principio Segundo principio El estado Debe ser un estado Meritocrático Debe haber una Profesionalización De la burocracia Debe pensarse En una calidad Cada vez Evaluable Y de mejor calidad De todo lo que Significa la atención Y el servicio Público El estado Está pensado En el sentido De qué competencias De qué responsabilidades Entonces yo creo Que está bien Pensar una ingeniería Institucional Como lo han dicho No es cierto Carlos Como lo expresa Ruth Pero creo que Antecede a eso Bueno ¿Qué estado queremos? Porque además Hay una discusión Que la gente No lo toma Tan en serio Pero que finalmente Nos conduce A una reflexión De otras características Y es que La penetración De la narcopolítica En el estado Hace que los riesgos Los retos Los desafíos Del estado Actualmente Sean distintos A los retos Y desafíos Que tenía el estado Posiblemente En la transición A la democracia En el 79 Entonces Hay temas De soberanía Hay temas De seguridad Hay temas De checks and balance Entre las funciones Del estado Hay temas De ciudadanía Y democracia Yo creo que Cuando tengamos Esos principios Esa ingeniería Institucional Por etapas Indudablemente Vamos a tener Otra cosa distinta Que sin embargo No se va a producir Jamás de la noche A la mañana Porque yo creo Que una de las cosas Que se debe exigir Desde los distintos Sectores De sociedad civil Universidades Cámaras Colegios profesionales Es ¿Qué tipo de estado? ¿Qué tipo de democracia? ¿Y qué principios Anteceden a esa propuesta? Que los 16 candidatos Nos van a presentar A puertas De una De una elección Que posiblemente No se diferencie De las otras elecciones Que hemos tenido Ya anteriormente Doctora Ruy Hidalgo Si se necesita Cambios Que participación Ciudadana Y nuestros invitados Vienen planteando Desde hace años La reforma política Electoral Si resulta difícil Este momento Estamos inmersos En un proceso electoral Más aún Cuando Como decía César Ulloa Hay una narcopolítica Penetrada En el estado ecuatoriano ¿Vamos a lo mismo En este nuevo proceso Electoral? ¿Sin controles? ¿Con los mismos defectos? ¿Distorsiones? ¿Proliferación de candidatos? Yo creo que este proceso Electoral Que se avecina Va a ser Quizá Igual Como el último Proceso electoral Y los dos últimos Procesos electorales En términos de falta De control Sobre algunos temas En lo particular Que tiene que ver Con participación ciudadana Nos preocupa La resolución Que tomara El pleno Del Consejo Nacional Electoral Hace poco tiempo Respecto A que se autodeclaran Que no, digamos Incapaces de poder Controlar El uso De las redes sociales En los temas De campaña anticipada Y en los temas De control De los partidos Y movimientos Y desde ese punto De vista Vamos a ver Cómo Ya definitivamente En este momento Ya existe Campaña anticipada Ya tenemos Una Una proliferación Importante En redes sociales En TikTok Y en Instagram De los Diferentes Candidatos A la presidencia De la república Que ya están Ocupando Y copando Esos espacios Con campaña Y obviamente Ante la decisión Del pleno Del Consejo Nacional Electoral De no hacer Un control Y no tener Las posibilidades Económicas Quizás O estructurales Para poder Controlar De alguna manera Ese uso Indiscriminado De las redes sociales Entonces Lo que vamos a ver Es ya Estamos viendo Es un Total Uso Y abuso De estos recursos Sin ningún Tipo de control Yo cuando Escucho Estas Estas Estos puntos De vista De la institucionalidad Indicando que no Pueden controlar Yo en realidad Me sorprendo Porque fíjense Que nosotros Siendo una organización De sociedad civil Con tan escasos Recursos Porque nosotros Nos movemos Con escasísimos Recursos Logramos levantar Data confiable Respecto de Uso de recursos Públicos Ahora mismo Estamos monitoreando El uso De recursos públicos Y sobre todo El cumplimiento O incumplimiento Al artículo 219 ¿No es cierto? De las autoridades Que ya posiblemente Van a estar en reelección Y estamos sacando Y mandando Al Consejo Nacional Electoral Con Y recursos Pequeñísimos Cuesta creer Que una Autoridad electoral No pueda utilizar Inclusive Sus mismos Sus mismos Funcionarios Y allí quizá Carlos Podrá dar Una Una Un criterio Y luces Al respecto Nosotros siempre Hemos pensado Que por ejemplo En las oficinas Provinciales Es cuestión De organizar Monitoreadores Que ya están Trabajando En el Consejo Nacional Electoral Y dedicarse A verificar Y a monitorear Las redes sociales Fíjense Como nosotros Con cuatro Con cinco Monitoreadores Nosotros llevamos Adelante Data confiable Y sacamos Data confiable Respecto A temas De violencia Entonces Claro Tomando en cuenta Que ahora La 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 política Y La campaña Política Ya no se Decanta Como antes En los Panfletos En los Discursos En las Plazas En los Espacios Públicos Ahora se Decantan En las Redes Sociales Porque lo Quieren Lo que Quieren Es además Atraer El voto De los Jóvenes Cuyo Cuyo Porcentaje En el Padrón Electoral Es tan Alto Y entonces Ellos Están En las Redes Sociales Entonces Era Importantísimo Que se Que se Que se Monitore Las Redes Sociales Y eso Unido Además A lo que Decía hace un Momento César Respecto a la Penetración Del crimen Organizado Si usted Logra Monitorear Las redes Sociales Usted va a ver Como allí Se ve Claramente Como existen Camisetas Borras Autos Se entregan Cosas ¿No Cierto? Y entonces Hay gente De la Autoridad Debería Estar Preguntando Al Tesorero Del Partido Movimiento Perdón Señor Usted De esta Red Social En esta Pieza Comunicacional En donde Se ve Claramente Que usted Se sube A una Camioneta Y le Acompañan Tres Camionetas Más Discúlpeme ¿De dónde Está sacando Usted Los Los fondos Para Poder De alguna Manera Solventar Esta Campaña Y todas Estas Cosas Que usted Está Dando Que usted Está Repartiendo En campaña Pero entonces Ahora no vamos A tener Ese control Y evidentemente Lo que va a suceder Es algo Que vimos Ya en la Última Campaña Es decir Las franjas Electorales Serán Utilizadas Porque ya Son Están Establecidas No No pueden Ser mal Utilizadas Y con Respecto A los Aportes Adicionales Los aportes Adicionales Están sujetos Adentro Del Plazo Respectivo Que establece La ley A que Existe Una rendición De cuentas Rendición De cuentas Que tampoco Es efectiva Porque es Una rendición De cuentas De papel Pero en donde Es un documento Con unos anexos En donde Simplemente Hay cuatro Facturas Cinco Facturas Que no No representan Nada Cuando Nosotros Estamos Viendo Que realmente Se nota A leguas Que la Inversión En tema No comunicacional Y el tema De campaña Es enorme Entonces yo Creo que Eso es un tema Al cual Nosotros Nos vamos A ver Abocados En esta Campaña Electoral Y Más aún Con 17 Candidatos A la Presidencia César Decía Vamos a ver Qué propuestas Nos proponen Y yo veo Yo no tengo Muchas esperanzas Déjeme decirle Porque Con 17 Candidatos Salidos Digamos De la misma Tendencia Cada uno Porque Cada uno Podrían Entre todos Podrían hacer Una misma Tendencia Quizá Y quizá Ni así Lograríamos Tener un plan Estratégico Por país Realmente Claro Entonces Yo creo que Va a haber Una dispersión Enorme Tomemos en cuenta Que se dice Que va a haber Ya no 137 Asambleístas Porque de eso También hay que hablar De las candidaturas De los asambleístas Si no va a ser Probablemente 150 Es decir Esa sábana enorme Que teníamos antes Va a ser más grande Con la dificultad Que se va a tener De conocer A quienes Quieren ser Nuestros asambleístas Y segundo Conocer Cuál va a ser Su plan De trabajo Es decir El producto Candidatural Que nos está presentando Estos 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 17 Candidatos A nivel De asamblea Nacional También es Bien Pobre Y ya sabemos Más o menos Del otro día Primisa sacaba Un pequeño adelanto De quienes serán Nuestros Nuestros Candidatos A asambleístas Y realmente Son candidatos Que poco Que poco Tienen De profesionalismo Político Peor Militancia Y tampoco Tienen Experiencia Para ir A decidir Algo Tan sensible Como son Las leyes De nuestro País Muchas De las Cuales 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 Cambian Cambian Los estilos De vida De todos Y todas Esa nomás Es la gran Responsabilidad Que tiene un Legislador Por lo tanto Es importante Que vayan A gente Calificada Pero de lo Que estamos Viendo A merced Y a la luz De que son 17 Candidatos Que no Vamos a Saber Realmente Cuál Es la Capacidad De aquellos Y aquellas Que vayan A estar Postuladas Y eso Va a ser Un problema Que desde Mi punto De vista Vamos a Tener También En estas Elecciones Miguel Doctor Carlos Aguinaga Cómo Impulsar Cambios Resulta Difícil Al menos En este Proceso Electoral Vamos A lo Mismo Con Las mismas Distorsiones Sin Controles Electorales Con La Inyección De recursos Calientes De Narcotráfico Defectos Y Proliferación De Candidatos Bueno Era de Esperarse En la Reforma El 3 De Febrero Del 2020 Se Reformó También Las Sanciones A los Miembros De Los Órganos Electorales Se Les Brindó Respecto Al No Juicio Político En Procesos Electorales Se Les Quitó La La Sanción De Destitución ¿Cierto? Entonces La clase Política Sabía Lo que Sabía Se Pusieron Este Sistema De Inflacciones Electorales Muy Mal Regulado Muy Mal Regulado Incluido La Violencia Política De Género Yo estoy De Acuerdo Que Se Regule Pero Se Regule Adecuadamente Porque Se Ha Tornado En Un Sistema De Chantajes Y De Persecuciones Y Hoy Vamos A Asistir Peor A Un Sistema De Denuncias Y De Denunciólogos Unos Contra Otros En Materia De Infracciones Electorales Porque También Está Muy Mal Regulado Todo Lo Que Es Propaganda Electoral Promoción Electoral Campaña Electoral No Hay Distinciones En El Código De Democracia Respecto Promoción Partidaria Actos Que Se Pueden Hacer Tampoco Hay Regulaciones Ni Ha Regulado El Consejo Nacional Respecto A Las Condiciones De Participación De Quienes Van A La Re Elección Sean Asambleístas O Presidentes Para Equilibrar Las Condiciones De Participación Político Electoral No Las Hay Y El Consejo Nacional Electoral Ha Actuado De Cómplice Con Omisión No Ha Regulado Adecuadamente Muchas Instituciones Del Código De La Democracia No Ejecuta Los Controles No Implementa Controles Del Uso Del Dinero En La Política Entonces Un Proceso Sin Controles Es Tierra De Nadie Ya Vivimos Una Selva Una Guerra En La Selva Digital De Unos Contra Otros Que Deteriora Los Valores Y Principios Democráticos Que Afecta A Los Ciudadanos Y Ciudadanas Autoridades Que No Han Tenido La Capacidad Para Al Menos Disminuir Frenar Este Tipo De Abusos Que Han Actuado Colusoriamente Con Los Actores Políticos Entonces Frente A Eso Que Esperamos De Resultados De 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 2025 Lamentablemente Debo Decir Que Nada Nada O sea Yo No Creo Que Vaya Cambiar Este País Es Ingobernable En Todas Las Áreas Justicia Consejo De Participación Electoral Clase Política Partidos Políticos Altos Niveles De Corrupción En Administración De La Cosa Pública Entonces Hay que Preguntarnos Seriamente Si Hay Salida En Las Condiciones Y Con Los Personajes Que Hoy Son Actores Fundamentales Del Convivir Político Y Democrático Entonces Realmente Yo No Lo Veo Soy Muy Pesimista De Que Vaya Haber Algún Tipo De Cambio Porque Ya Vamos Lo Mismo Sobre Lo Mismo Esperanza Elección Vivimos De Consulta En Consulta Ahora Con Esta Figura De Lesiones Anticipadas No Hay Respeto A La Institucionalidad Democrática Y Todavía Queremos Seguir Pensando Ilusionado Que El 2025 Va A Ser Mejor Eso Es De Joco Realmente Quien Está Pensando Eso No Tiene Sentido Ni De Han Esquilmado El Erario Público Se Han Dedicado A robarse En Todas Las Áreas De La Economía Y No Atienden Las Necesidades Sentidas De Los Ciudadanos Difícil Camino El De De Necesitas De Tener César César Comparte Sus criterios De Este Complejo Panorama Más Aún Cuando Nos Encaminamos A Un Proceso Electoral Con Las Mismas Distorsiones De Efectos Proliferación De Candidatos Y Dineros Sin Controles Por El Organismo Electoral Gracias, la evidencia más inmediata y eficiente de lo que le queda al país desde una perspectiva optimista es el papel que ha jugado la sociedad civil y en esto hay que reconocer lo que ha hecho Voces por la Democracia, Participación Ciudadana, Esquel, Ciudadanía y Desarrollo. Ahí está la reserva de la ciudadanía que posiblemente no en tan gran porcentaje, sin embargo con exiguos recursos pero con acciones contundentes y profesionalismo nos han dado una cara distinta de cómo puede cambiar el país. Me parece que hay un problema serio también en las universidades, yo creo que tenemos universidades silenciadas, conformistas, con mucha comodidad, nadie quiere ponerse el poncho, las universidades han perdido sus voces en cuanto a manifestarse en temas de corrupción, de exigir transparencia, integridad. Creo que hay que activar a las universidades en el mejor seteo de los términos. Poco tenemos un rol de los colegios profesionales, algunos más activos que otros y me parece que el tema del sector productivo no juega nada. O sea, digo, hay unas élites silenciosas pero que además tampoco tienen proyecto de país. Sin embargo, en este panorama que Carlos lo ha manifestado que no es el más alentador, a mí me da la sensación que todavía podríamos, todavía podríamos con el concurso de sociedad civil, de universidades, de colegios profesionales, y unas élites que deben despertarse, unas élites que han actuado vergonzosamente en los últimos años, se podría de alguna forma auspiciar un acuerdo nacional mucho más amplio. Porque si no hay quienes les presionen a los políticos, si no hay quienes presionemos a lo que sucede en las organizaciones políticas, va a ser muy complejo que cambie el panorama. O sea, lo que hemos visto en las últimas semanas en cuanto a los procesos mal llamados de democracia interna, ponen una radiografía de la exacerbación en sentido negativo de cómo se manejan las tiendas políticas. Yo creo que el pacto social, el gran acuerdo, tiene que venir, insisto, por estos sectores que he mencionado, colegios profesionales, universidades, sociedad civil y gremios productivos. Creo que esa puede ser una vía, insisto, ojalá haya la generosidad, ojalá no comencemos a mirar a los costados, ojalá no haya una lucha intestina de protagonismo. Pero me parece que en estos sectores todavía puede haber algunos resquicios de poder recomponer el país y de exigirle a los partidos, de exigirle al gobierno, de exigirle a las autoridades unos acuerdos mínimos que como bien lo hemos venido manifestando, tienen que ver ahora en primer lugar la lucha contra la inseguridad, la violencia y el crimen organizado. Un segundo acuerdo, el tema educativo, no puede quedarse tanta gente por cual sistema. Un tercer acuerdo, salud y seguridad social. Y un cuarto aspecto me parece que es la desnutrición crónica, pero atravesadas todas por una gran reforma política. Una gran reforma política que le pueda dar respiro a cuatro temas, no necesitamos 10, 20, 15, no, así no funciona. Insisto, no es una salida rápida, pero todavía creo que hay sectores de la sociedad que se siguen jugando por este país. Y como ha manifestado Rudy, ha manifestado Carlos, con exiguos recursos, sin embargo, con propuestas contundentes, pero sobre todo con ética, que es lo que el Ecuador necesita, Miguel. Mientras aquí se hacen aportes para buscar cambios y salidas en el Ecuador, despertar al país por un acuerdo mínimo en temas fundamentales de educación, salud, seguridad, la reforma político-electoral tan necesaria, penosamente en el otro lado, la clase política, las élites y la falta de una mayor participación de la sociedad civil, reconociendo los esfuerzos como se ha hecho esta mañana, penosamente el panorama político-electoral sigue siendo desastroso y corrupto. Y ojalá cambie, pero hay que seguir trabajando para que este país no termine en estas condiciones. El caso último de esta semana que hemos analizado esta mañana, la destitución de los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y la falta de controles en las campañas electorales. Por ello es importante no repetir estos procesos con las mismas distorsiones, defectos y proliferación de candidatos. Muchas gracias por el aporte. A la doctora Rúdida Hidalgo, directora ejecutiva de la Corporación Participación Ciudadana y decana universitaria. El doctor Carlos Aguinaga, expresidente del Tribunal Supremo Electoral y representante de Voces por la Democracia. Y el doctor César Rulloa, vicerector de la Universidad de Postgrado IAEN y analista político. Muchas gracias por su valioso aporte de siempre. Gracias. Muchas gracias. Un gusto. Gracias. Chao. Con esto cerramos el programa Controversia en escena a través de EXA-FM, Democracia M y Democracia TV. Les deseamos un feliz fin de semana y recuerden que este país no cambiará si primero no cambiamos las personas y buscamos un mejor derrotero para nuestro querido Ecuador. Muy buen día. Esto fue Controversia, temas relevantes analizados a profundidad. Miguel de Badeneira vuelve el próximo sábado.